La vereda de los famosos Las manos que pusieron los famosos Bueno, acá hay un homenaje a Cabezas Bueno, después está Susana Jiménez Y hay varios famosos acá La gente viene, mira Carly Lynch Carly Lynch Está Cerro de Acilveira Están los del dúo El trío Midachi Luis Miguel Mucha gente no pasa Jairo Hay infinidad de artistas Que empezaron De Caloy Bueno, de Clemente ¿Tenía manos Clemente? No tenía Ustedes se acuerdan que el que firma soy yo Carlos ¿Cómo andan? Bueno, seguimos acá recorriendo la ciudad de Mar del Plata Vamos a cruzar acá la avenida Hay mucho tránsito Vamos a cruzar para aquel lado Muy... Una ciudad, un día muy hermoso, muy lindo Y... Acá la avenida Patricio Peralta Vamos a ver una muy linda vista de Mar del Plata Estamos en el lugar indicado Acá cerca del torreón Ahí se puede ver Ahí se puede ver todos los lugares turísticos del Mar del Plata Toda una vista espectacular Muy... Muy lindo lugar Buena linda mañana hermosa Todo, todo... Una playa muy grande, muy extensa Y bueno, ahí está el torreón El famoso torreón del Moute Con sus leyendas Y todas sus historias Y... Acá se puede ver El mar, bien de cerca Y de fondo toda la ciudad de Mar del Plata Que se ve hermosa ¿Viste? Bueno, acá se puede ver allá las piedras La ruta de la Perla El club de pesca de Mar del Plata La zona de la piedra final de Mar del Plata Se puede ver allá Los colectivos Andrés Bueno... El casino Y luego El hotel provincial Que está por acá Bueno, visita al... A este... Torre Mirador Vamos a ver Estamos llegando Estar de la ciudad de Mar del Plata Que pasa a un taxi Bueno, vamos a mirar acá Del frente de este mirador Es muy alto Dice que tiene 41 metros de altura Nunca había venido a este lugar Vamos a ver acá en la calle Falucho Vamos a ver qué pasa Dicen que... Por ahí... Vamos a llegar a entrar Vamos a ver Si esto es cierto o no Acá también hay una linda vista Para allá Y también para la zona De la costa Que queda para aquel lado Pero no, no se llega a ver El mar Sí se ve pero un poquito Acá estamos en la calle Falucho Al mil La verdad les cuento después Vamos a andar un poquito Acá por el frente La ciudad de Mar del Plata Acá al frente Es muy lindo Parece que estuviera cerrado Y no nos van a dejar pasar Ciertamente Pero bueno Vamos a ver No nos van a dejar entrar Y no hubo problemas Y de acá estamos Acá estamos 41 metros Nos explicó que este tanque Tiene 13 millones de litros de agua Y 41 metros de altura Este es el agua Que suministra A cuatro barrios Acá de la zona Que cae con mucha presión Ahí está la capilla De La Mari Que se puede ver ahí abajo Que la están refaccionando Y una vista la verdad Muy, muy linda desde acá arriba Y vamos a mirar Vamos a seguir mirando Por otro lado Es todo cerrado Con los vidrios No se puede Acá hay una ventanita Para mirar Desde un sector Y se ve para otro sector Y acá Dice abrir Entonces nos vamos a abrir Eso Después acá Se ve otra vista Para aquel lado Otra vista Para la zona De Ya para el mar Que se aproxima bastante al mar Y allá esa se ve el mar Si ustedes se ponen a ver Y acá Se ve mucho mejor ¿No? ¿No? Cada lugar Se ve un poquito mejor Y acá Se ve muy, ¿no? Ya el mar Más pronunciado Muy lindo Una vista Paragraphica Muy linda Y bueno Si ustedes se pueden ver A ver Acá estoy yo Que soy el que está filmando Carreritos Bueno Vamos a mirar acá A otro poco La gente puede verse toda la ciudad Muy linda Allá se ve la zona La zona hace el viento Acá hay carteles Comienza llamando La ciudad Bueno 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 Acá se puede ver mejor Toda la zona Vamos a ir para otro lugar Esta torre Como le tiene 360 grados De Posibilidades de mirar Vamos a mirar otro punto Por acá Vamos a ir viendo Distintas Distintas Postales De Mar del Plata Este es el mar Se ve de lejos Un barco Las playas Acá tenemos Otra vista Allá para el lado Más De Playa Grande Y para allá Está la zona del puerto Del Mar del Plata Acá como se ven todos los chaletos Una gran cantidad de chalet Todos muy Muy importantes Algunos muy antiguos Que tienen como Dos pisos La mayoría tienen dos pisos Un piso Dos pisos Todos Unas casonas Unas de chalet son un casonas Donde se puede ver Todo muy 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 lindo Toda esta zona del barrio Estela Maris Se llama este ¿No? Donde usted puede ver Qué lindo que se ve Por acá No se ve más allá Cantidad Cantidad Y no dejan pasar más ahí Porque acá Me dice el cartel No abrí Don Not Oper Qué lindo que se ve todo el barrio Vamos a hacer un poquito más para acá Bueno acá están todas las características Que dice la turística de la torre tanque El nivel de brega 40 metros Y sobre el nivel del mar 74 ventura máxima de el piso 88 metros Capacidad de tanque 50.000 litros Al pie del tanque 13 millones de litros El número de escalones 194 pero yo subí por el ascensor Y voy a subir todo eso por la escalera Porque si no Me canso mucho Ya subí todas las lomas que hay Bueno acá se ven todas para la zona del puerto Otra vista panorámica Muy linda Y acá para el barrio También del puerto Acá se ven todas las casas Como se ven todas Las fechas de Texas Las casas rojas Algunas casas antiguas Otras muy muy modernas Muy linda y toda la verdad Y este es el lugar Se ven para allá Donde aparecen más edificios Mucha más cantidad de edificios Y al fondo se ven algunas Como si fueran montañas Sierra de los padres Para aquel lado Como pasan los autos Parece una maqueta Todo visto desde esta altura Estamos más arriba Del punto más alto De la ciudad de Mar del Plata Bueno Espero que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya gustado